He realizado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrona, ni se diga vaga Muchos han tratado, tomar esta potra Mas no me he dejado A viejo le he aprendido, que mientras esté viva Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por los chavos Y por las amigas Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido villana, de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida, no hay devoluciones Y esta va para todas las muchachonas Y somos grupo, va de nadie Pero que tanto es tantito, una toluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerida Sea agradecida No tengo necesidades de mendigar amistades Vale el corazón, no las cantidades De arriba y de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parada Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y mi ropa es que lo llevo sus recuerdos Y que me ayudó un trago 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 Gracias.